Amigos de Tabasco, en especial Expo Otaku, les mando un gran abrazo y muchas felicidades por su sexto año consecutivo de realizar esta preciosa convención. Muchísimas gracias por haberme abierto los brazos hace unos cuantos años. Pronto regresaré a una de las mejores convenciones de México, Expo Otaku. Un gran abrazo les manda su amigo Marcos Patiño, la voz de Enlave Fénix.